Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio al módulo 3, lección 3, recursos para la investigación. Estos recursos para la investigación que vamos a explicar excluyen las fuentes estadísticas de carácter oficial, puesto que si tenéis interés está en otra de las lecciones. ¿Por qué vamos a hablar de otras fuentes? Porque en la investigación en ciencias sociales los datos no se agotan con la estadística pública, ni siquiera con las fuentes primarias de las que vamos a hablar a continuación. Las estadísticas de carácter oficial son una fuente más que podemos utilizar para el desarrollo de nuestros trabajos académicos en ciencias sociales. Existen otros recursos que son de utilidad para nuestra investigación. Por ejemplo, podemos ver las páginas web del Congreso donde se recogen los diarios de sesiones. Se puede hacer investigación en ciencias sociales sobre las sesiones que se hacen en el Congreso de los Diputados y también sobre el Senado, por ejemplo. Pero ni qué decir tienen una fuente como Twitter, Facebook o incluso Instagram. Es decir, que podemos basarnos en este tipo de fuentes para poder realizar nuestra investigación. Es muy importante que estas fuentes que utilicemos cumplan con los objetivos metodológicos que nos hemos planteado al inicio de la investigación. Ni qué decir tiene. Por lo tanto, encontramos que existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que hemos producido en nuestro propio trabajo. Es decir, si hemos realizado entrevistas o hemos desarrollado una encuesta o hemos desarrollado cualquier tipo de metodología desde un primer momento, que las hemos desarrollado a lo largo del trabajo. Las fuentes secundarias son aquellas que ya están desarrolladas, que las tomamos de otro lugar. Es decir, pero también podemos hacer trabajos con estas fuentes secundarias ya elaboradas. Por ejemplo, la bibliografía sería también una fuente secundaria. Y podemos extraer igualmente conclusiones interesantes para el trabajo. Como podéis ver en estas citas que os he insertado y que estarán también disponibles si tenéis interés en el material complementario. Pero sí que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una investigación que si estamos trabajando con datos primarios y datos secundarios. Y tener en cuenta que es muy importante citar cuando estamos trabajando y dejar muy claro de dónde hemos sacado esa información. Es por ello que en otro de los módulos vamos a hablar sobre el plagio. Es muy importante que tengáis en cuenta esto porque muchas veces sin darnos cuenta podemos incurrir en este tipo de problemáticas. En cuanto a algunas cuestiones relevantes a tener en cuenta en la selección de este tipo de fuentes, por ejemplo, ver qué organismo las ha producido. Una vez más recordar que internet es una fuente inagotable de información y que gestionarla es muy difícil. Entonces tenemos que focalizar muy bien la búsqueda. Por lo tanto, debemos de comprender qué organismo es el que está elaborando esta información y de dónde ha procedido. Fijaros muy bien que intentar ir siempre a la fuente primigenia de información. Porque, si recordáis, podemos incurrir en el teléfono roto. Es decir, que intentando dar una descripción finalmente estemos dando una información que no es todo ajustada a la realidad. Es por ello que si es posible sería mejor acudir a la fuente. Otra cuestión que es importante es citar las cuestiones que hemos ido elaborando y ver el grado de elaboración de estos. Es decir, que si nosotros tomamos un dato y no lo elaboramos no podemos decir que es elaboración propia. Estas cuestiones también es importante tenerlas en cuenta y decir de dónde hemos extraído esta fuente. También decir cómo son las características en las que hemos descargado esta información. Es decir, si hemos hecho una transcripción de unas entrevistas de un museo, por ejemplo, oral o si hemos escuchado las sesiones o bien, por el contrario, hemos utilizado ya una transcripción que estaba hecha. También es la capacidad de acceso a esos datos. Muchas veces cuando queremos acceder a una información no accedemos directamente a ellas sino que hay que pasar por una serie de registros. Por ejemplo, en las hemerotecas cada vez más la información se encuentra digitalizada. Esto ha facilitado mucho el trabajo de las personas que nos dedicamos a la investigación o incluso las que estáis haciendo vuestros propios trabajos de grado o posgrado. Por lo tanto, gracias a la sistematización de la información en internet tenemos acceso a unos recursos que hace no muchos años no estaban disponibles. Por ejemplo, algunos periódicos o fuentes históricas. Esto facilita y democratiza el acceso a la información para la investigación pero además hace que los manuscritos no se estropeen tanto o los microfields no se tengan que reparar, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta cómo acceder a ese dato si necesitamos algún permiso o bien si está disponible en internet. En ocasiones únicamente necesitamos rellenar un formulario y en otras es más complicado como por ejemplo ir a la biblioteca nacional a buscar determinados fondos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta si esta información es muy necesaria o únicamente sería prescindible la misma. Es decir, no abarcar demasiada información porque muchas veces podemos incurrir en una sobreinformación que luego no sea de utilidad para el trabajo. ¿A qué tipo de fuentes nos estamos refiriendo? Bueno, estos son algunos de los ejemplos a los que podemos acudir cuando realizamos trabajos de investigación en ciencias sociales. Por ejemplo, las hemerotecas. Como he dicho, las hemerotecas ahora mismo están haciendo un esfuerzo por la digitalización. Por lo tanto, podemos acceder a prensa histórica desde nuestro sillón, desde nuestra silla, en nuestro propio ordenador. En ocasiones las universidades también tienen servicios de VPN que nos permiten trasladar la biblioteca a nuestra casa. Es decir, tener acceso a datos que tendríamos si estuviéramos en la red de la biblioteca. Esto genera, es de mucha utilidad cuando estamos haciendo este tipo de trabajos. Pero también el Congreso de los Diputados, los diarios de sesiones. Por ejemplo, ver qué es lo que dijo Clara Campoamor en su discurso para que se aprobara el voto de la mujer o incluso en otras ocasiones en votos más recientes. Podemos analizar qué temas se han tratado o cómo se han defendido. Y esto podría ser una cuestión que se analice desde las ciencias sociales también. Otras también sería el Senado para ver desde qué perspectivas se trabajan esos temas, si son diferentes a las del Congreso o únicamente porque nos interesa ver qué carácter o qué información se trabaja y qué análisis se puede hacer de ello. Pero estas no serían las únicas. Podríamos también trabajar con cartas, con los datos que nos facilitan los museos etnográficos, etcétera. Es decir, que las fuentes que son diferentes a las estadísticas no se agotan en 4 o 5 parámetros, sino que incluso podríamos hablar de una multiplicidad de fuentes para la investigación en ciencias sociales. Espero que esta pequeña lección os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.